Excelente. Anteriormente he presentado un video de este compensador de tornillo, el estado en que ha llegado. Desarmado, ¿no? Ciertos, algunos elementos nos han faltado, como pernos, ¿no? Por ejemplo, entonces lo que nosotros nos encargamos es de darle la solución de la mejor manera al cliente, ¿no? A nuestros clientes. Ya han llegado muchos, así como podemos observar en este estado, pero nosotros somos especialistas en este tipo de trabajo, entonces lo que nos encargamos es de hacer un trabajo de calidad para que el cliente trabaje tranquilo, o la máquina trabaje tranquilo. Acá podemos observar que el tornillo entra en un proceso de rectificado para poder hacer el montaje de los rodamientos, ¿no? O darle la tolerancia de acuerdo al manual de servicio, ¿no? Podemos observar que hemos cambiado el retén principal, ¿no? Los rodamientos y finalmente vamos a observar que ya está pintado el tornillo, ¿de acuerdo? Y bueno, ya lo tenemos ya armado todo completo y vamos a hacer la prueba de funcionamiento para ver de repente nos sale otro tipo de falla, ¿de acuerdo? Vamos. Abrimos contacto, vamos a arrancar. Está debajo el nivel de combustible, pero no hay problema, puedo arrancar con eso. ¿Ok? Esto es para activar el sistema de carga. Vamos al arranque. ¡Vamos! ¡Está saliendo mejor! La revolución sale... ...cuál es el sistema de revolución, ¿ok? Temperatura. Sación de aceite. Vamos a cruzar el sistema de carga. Si se activó el sistema de carga Así empecé a ir Pero hay un problema El sistema de carga está activado Pero no le doy salida de aire Conterrado la llave Ya he apagado la máquina Porque lo que está pasando Hay un problema acá Entonces cuando yo arranco la máquina Arranca sin ningún problema Pero el tema es que cuando yo activo el sistema de carga Ahí está apagado Cuando yo activo el sistema de carga La presión me debe subir De lo que está en 50 a 100 O sea, está regulado en 110 P6 Hasta ahí estamos bien Pero hay un momento de que la aguja Si te das cuenta Se sobreacelera Se acelera, se desacelera Se desacelera Eso debería pasar cuando la válvula está abierta Es decir, yo no mantengo abierta la válvula Ahí es donde el motor se tiene que subir la revolución Para poder suministrar la carga efectiva De acuerdo a su ministro Que me está pidiendo el aire ¿De acuerdo? Pero ahorita ¿Qué está pasando? Se acelera, se desacelera Hay una falla Principalmente La válvula de presión La válvula de presión La válvula reguladora de presión De aire Es decir, vamos a desarmarlo De acuerdo Ya, desconecta ahí los dos cables Negativo y positivo Porque son dos cables Ya, tenemos acá este sensor Vamos a poner este sensor Acá me está mandando Que podemos observar de 10 bar Es decir, ese es el rango de 10 bar Ok Y con voltaje 12 voltios De acuerdo Ok, de 12 voltios Así que vamos a ir a cambiar este sensor Vamos a ponerlo nada más Acá me indica 1, 2, 3 Sí, 1, 2, 3 El 1 es positivo y el 2 es negativo El 1 vamos a poner el positivo Vamos a poner el cable Pon el cable por favor Acá está Ya, el 1 vamos a poner el positivo De acuerdo Vamos a hacerlo así nada más Para probar cómo está Con este sensor De acuerdo Esto es un inductor en realidad También lo usamos en Para sistema de presión constante De acuerdo Ahí está De acuerdo Entonces positivo el 1 Negativo es el VR El número 2 Vamos a instalarlo Ya está Ok Ahora vamos a ponerlo ahí al cable Ya conectarlo El marrón conectado al cable rojo Y el verde al negro De acuerdo En realidad no tiene polaridad Puede cualquier este En cualquier punto De acuerdo Pero vamos a seguir la norma Este Ya está conectado Se pararon nada más Vamos a hacer la prueba ahí O sea la falla principal Acá lo que me está botando ahorita Ya tengo reparado el tornillo Ya está todo reparado Cambiado Válvulas de presión nuevas La válvula reguladora O sea todo está Y obviamente la falla Que me estaba saliendo Es de que No es Se estaba activando Se estaba activando El sensor Perdón La revolución estaba subiendo Más del normal Es decir Sin haber abierto La válvula de salida Porque cuando yo abro Esta válvula Es ahí donde el motor Tiene que subir la revolución Para poder compensar Digamos La cantidad De que La fuerza La resistencia Que se está realizando En el tornillo Para que el motor No se apague Tiene que subir la revolución ¿De acuerdo? Significa de que Tiene que suministrar Más combustible El sistema de inyección Es decir En este tipo de motor Que es Deutz Moderno Es un sistema Camurray Entonces ahí inyecta Más combustible Y el motor Tiene que subir la revolución Es decir De 1700 Que es el mínimo Que me manda acá La placa De 1600 revoluciones Tiene que subir A 2700 como máximo ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer El arranque nuevamente Para probarle Con el sensor nuevo Que hemos instalado Y estamos seguros De que Vamos a estar seguros De que ahí No va a pasar Lo que estaba pasando Entonces definitivamente Ese sensor Que estaba puesto anteriormente Está averiado O no es de rango Simplemente como Me está mandando la placa Ya vamos a arrancar nuevamente El sistema de caja está activado Voy a hablar Si se está activado Ya De cincuenta Voy a activar El sistema de carga Agrega el sistema de presión La presión se mantiene En 1750 Y está bien ¿Ok? Y podemos observar Que la aguja O la revolución Se mantiene Donde está ¿De acuerdo? No hay ningún problema Voy a activar Voy a abrir La llave de paso De salida Para que el motor Se tiene que subir A revoluciones No hay ningún problema 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 la moción de bajón se activa el sistema de carga para poder apagar el motor tiene que bajar la presión máximo a 50 a mínimo a 50 de esta forma no lo puede apagar solo para poder bajar rápido la presión de 50 almacenado en tanque lo que tengo que hacer simplemente liberarlo la aguja baja a 50 y simplemente lo apago es muy importante esto porque si yo apago acá a 100 PSI entonces vamos suponiendo que como está en altas revoluciones, el motor está prendido y activado es muy peligroso, podemos romper o podemos hacer una contrapresión allí y podemos manubrar todo el tornillo ahora, señores, nos hemos dado cuenta que el problema era el sensor de presión ya cambiamos el sensor y con eso está operativo el sistema de carga está bien, la revolución está bien todo está en su punto el único problema es que cuando yo abro la llave de salida para ya obviamente ya mandar el aire a mi suministro el motor sube la revolución a 2600 como estamos viendo en la pantalla pero el problema es que me está saliendo mucho humo negro entonces, este que está saliendo humo negro no está bien entonces yo ahí puedo intervenir en el sistema de inyección esto tiene una bomba, tiene un riel y tiene los inyectores, todo es electrónico acá entonces, puede asumir que el problema es que el sistema de inyección ya está obstruido o simplemente como este es electrónico esto te manda como tres señales en mínimo, máximo y en alta, digamos así de acuerdo a la exigencia que tenemos allá en la salida de aire para el motor esto te va a revolucionar, ¿no es cierto? entonces, tenemos que hacer mantenimiento preventivo sí o sí para poder darle solución y no pase lo que está pasando ese exceso de humo que está simplemente por mucho combustible ¿de acuerdo? entonces, señores, el equipo con eso ya quedaría operativo solucionando el sistema de inyección dándole solución a ese problema que ahorita tenemos que exceso de humo negro el equipo ya tendría que trabajar como tiene que ser